Bí, 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 Bí. Era Bí, Bí, A Bí. Estamos, estamos aquí. Sonamos así por el play. Estábamos cortando rábanos y nos pelábamos. Comíamos otros pelados. Oye, oye, no vamos a bailar los dijeroneros. No espérate, vamos a bailar los dijeroneros. No, 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 no. Oye, pongan a los señores. Oye, oye, pónganlo, pónganlo, señores. otra vez, otra vez, ¿de qué? Y luego, y claro, Brian, y luego Kevin y yo chingé, por hacerte caso. Pero es que estamos diciendo, Brian, y yo, Brian, le decía, y luego me dice Kevin, y yo, por eso, Brian, no pudo venir, y Kevin, el de, esa madre, cuando los ponen para abajo, le puso, el pedo, ahí, les falta nomás a ustedes tantito jugar con el, ¿quién fue? Vamos a ver con el partido, toquese las orejas. Y vente el escándalo. ¡Hola! ¡Estamos conectados! Tenemos una iluminación de lo mejor. Karaoke, sonido exigente, la mejor iluminación. En el bitle amarillo es Caravajín. ¡Aquí estamos bien padre! A Ned Garza y Alan Kubé y Mara Reyes. Tenemos muchas gentes que nos están viendo. Hola. ¿Te ves? Aquí está una bebé que me robé de una piñata. A ver, vamos a ver cómo le volteamos. ¿Ahí nos vemos? Sí. ¡Ay, qué padre! A ver, a ver. Ya se me ve más la cara. Se te sube la locura. Me la está está cagada la risa. Me está viendo un señor del carro. Qué feo. Esto es para la luz. ¿Y quién va? ¿Quién va con nosotros? Nos acompaña el burro. Bueno, el burro siempre nos acompaña a todos lados. A esto burro. ¡Hola! No, no le podemos quitar el burro. Siempre está con nosotros. ¿Y en el baño? Vamos terminando ahorita la última evento. Hoy fue el último evento de Desencantada y Azul del día de hoy. Del día de hoy. Nos acompaña ¡Ay, no veo! ¡De Jae Borondanga! Estamos del Twitter de quién? El tuyo, Menso. Ah, ok. Y tenemos la módica cantidad de... ¡Ay, no veo por el flash! A ver, yo veo. Espérate. La módica cantidad de... Dos seguidores. No, 74 personas. ¡Ay, 74 personas! Un 74 desencantivesos. Esos chistes no los contamos en el circo. Contamos otros más padres, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Tú sabes por qué el mar hace espuma? ¿Por qué? Porque adentro está la sirenita Ariel. ¡Ay, no! Y yo tengo una tía que se llama Ace. ¿Cómo? ¿Sirenita o Ariel? Ariel. Ace. Se llama mi tía Ace. ¿Ace espuma? Mira, uy, 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 uy. ¡No! ¡El detergente! ¡Ay, estás bien mongola! Sigue contando. Saludos. Turrumpums. Te pusieron. Saludos a la gente. Saludos. ¿A la people? ¿Eh? ¡Ay, quién fue! Pero por qué. No, no es encantada. No es una princesa. ¿Por qué? Se viene echando pedo. No, quiero decirles un chisme. No, quiero decirles un chisme. ¡Yo no me chupéo! No, yo tengo fruncido. Quiero decirles un chisme a todos los que están en el Twitter. Desencantada y azul, las dos, antes de llegar al evento, dijeron, nos andamos cagando. Así, las dos lo dijeron. ¿Sí o no? ¡Es de los nervios! Cuando ya no sientas nervios en el set show, mejor ya ni los hadas. ¿A ti ya te entró el nervio? No, a ti, mira. Ahí está la respuesta. Pero, no es cierto. No. Yo estoy operada. Saludan a la gente. Yo dije, yo estoy operada. ¿A qué lado era? ¡Hola! Yo estoy operada y yo no hago de la popis. Yo soy una hada mágica y ha de cuenta que, mágica mente, mi organismo no deshace nada. Yo lo transpiro. ¿Los mandas por Bluetooth? ¿O qué? ¿Los mandan por Bluetooth? ¿O sea, le ayudas y huelces a poco? No, sí. Yo los mando por Twitter. ¡Qué asco! Acá la abre. Sí. ¡Hagan las preguntas! Ya no puedo ver por el mugre. Mejor dir por dónde vamos. Estamos a punto de tomar Miguel Alemán. Son las... ¿23? ¿Alguien conoce a Miss Miguel Alemán? Mi gana la. Ah, no. Yo no la conozco. No. Yo sí de Cacún. Yo conozco a Miss Polaina. ¿Y tú a Miss Melones? ¿Tú conoces tus melanes? No, que me gustan. Una vez hicieron un concurso que dijera que fruta me gustaba más y luego yo dije melones. Y luego a cada quien le era Miss Mango, Miss Manzana, Miss Melones me dijeron. ¿Tú eres Miss Milones? ¿Y qué melones? ¿Por qué entre melones? ¿Qué melán ves? Fueron a un partido. Ya tuve ya son las 12. Con 5 minutos. ¿Quieren chistes? ¿Quieren? Ay, ya no veo. Oigan. ¿Puedo contar mi chiste que me gusta a mí? No, no, no. Tú haz tu tuit cam. Es mi tuit cam. Se apoderan ustedes. A ver, vamos a voltear. Ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? ¿Ya apagaste la pila? No. ¡Seguimos en vivo! ¡Seguimos en vivo! ¡Saley está hermosa! ¡Sí! ¡Pero subidos de tonos los chistes! ¿Quieres chistes subidos de tonos? ¿Quieres un chiste subido de tonos? A ver. ¿En qué se parece? ¡Ay! ¡Ese tono no! ¡Un dulce y un ladrón! ¡Ese tono no, mensa! O sea, de decir majaderías. El que el dulce está muerto en el papel celofán. Y el ladrón celofán. La llevan a casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué padre! Oye, en ese 15 años dieron tamales de guayaba. Tamales de guayaba no hay, mensa. ¡No, es que sí se va a la marrona que matamos! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Háganle como la... la... el manito y la bufón. ¿Cómo? Ah, no. No, ¿por qué? No, porque no lo podemos vender todavía. Próximamente, cuando tengamos dinero y hagamos unas cosas así. Bueno, muy bien. La Celi se tapa los ojos porque ya se está durmiendo. Oye, qué gancho está el flash. Ella trabajó. ¿Dónde va tú? Trabajó todo el día. Mira, ahí está la barra. ¿Qué? Les dije, hay Burundango. ¿Qué onda? Que ni mañana vas a hablar. Burundango está platicando con alguien. ¡Eeeeh! Esto es lo que voy viendo porque voy manejando por la calle Miguel Alemán. No puedo ir a para lado. ¿Verdad? ¿Para dónde está por acá? ¿Para atrás? Para allá y para acá. Ah, ¿para dónde? Para allá y para acá. ¿Para dónde? Para allá y para acá. Voy viendo... las voy viendo en el retrovisor. Ay, no. Tú ponte a manejar porque tú tiendes a volcar los carros. Se pasó de frente. Eh, ya estuvo. Pues y yo, chofer y todo. No, Lila. Ni modo. ¿Quién te mandó a ver el novio? Para eso lo pagamos. Bueno, Pachi. Y la pregunta es... ¿Y Mascarín dónde está? ¡Tintirirín! ¡Tintirirín! ¡Está buenísimo! Ahora sí, preguntas. Buenísimo sus chistes. ¿Es de verdad o es mentira? ¿Que mis boobies son de verdad? Ah, esas sí son de verdad. Con la nariz de inmigrita. También es de verdad. Desencantada. Vayan a mi 15 en junio, ¿sí? Sí, nos contratan, sí. ¿Cuál es el teléfono? 15-21-8261. ¡Cuál es el 15-21-8261! Y el que no, vaya mucho chiflazo. ¡6-21-8261! ¡Cuál es el 15-21-8261! ¿Cuál es el 15-21-8261? No, porque tienes sueño. Y mete la cabeza al hoyo. ¿Y cuándo, cuándo, cuándo? Deberías de ponerme los efectos ahorita. Oye, está preguntando a la raza que si... Que si... Espérame. Que si andan... Que si andan borrachas ustedes. No, nosotros venimos de trabajar, tontote. ¡Ah! Naturales. Sí, mira, naturales. Bueno. ¿Qué pasa a ustedes naturales? ¿Cómo sirven? O sea, y luego todavía se alegran porque me sacaron del programa a ustedes. No, yo no. ¿Tú? Yo no fui. ¿Tú no? ¿Quién fue? Yo saqué al monje. Al príncipe. ¿Quién fue? No sabemos. No es cierto, es broma. No sabemos. No sabemos, de verdad, ¿eh? Tomen agua, frutas y verduras. Una agüita. Oye. O ajucos. Están bien baratas. Les voy a contar un chiste, ¿puedo? No. A ver, muéntenos. Pero el que les iba contando, cerrando. Ay. Sí. Voy a manejar sin manos. ¡No! ¡Idioto! Primero que le dijo... Mira, de este lado, puede... Sale el sol. No. Del otro, se mete. Llueve y se hace su queso. ¡Qué bonito! De este lado vamos pasando por la Femusic Hall, donde el día de hoy se presenta intocable. Para que vean que estamos en vivo, ¿eh? Sí, en vivo. Bueno. Que una señora... Que estoy... Yo, perdona. Que una señora... Sí. ... iba... Tenía los labios muy grandes. No, precisamente... ¿Cuáles? Los de abajo. Azul ya se va a dormir. Sí, no. Es el chiste no es de nosotros. Duérmete, sí. Pero... O sea, ¿cómo le hago para explicar eso? Para que no se entienda. La palocha. Ah. Qué feo. Ya son las 12. Pues tenía... ¿Qué es con la lavandera? Tenía los labios muy grandes. Muy grandísimos. Y le daba mucha pena. Y luego, este... Y no, pues va con el doctor y el doctor le pide. Saludos a Linda Salazar. ¿Y luego? Y luego le dice, este... Oiga, pues es que están los labios muy grandes. No, pues sí, la vamos a operar. Y dice, ah, ¿en serio, doctor? ¿Se opera? Sí, se opera. Tú voltea para el frente. Pues voy, pues está tú por el frente. Entonces ya estás viendo que no tengo pelo. Y tú todavía me pegas. Grábalo, gruta. Bueno. No, no se ve tu pelo. Total, este... Pues ya la muchacha va al hospital y le dice, No, pues sí, te vamos a operar. Oye, pues no, pues ahí... Le metieron tijeras, va. Y luego, de repente, pues la chava despertó después de la anestesia. Y dice, lo primero, pues se metió la mano y... Ah, caray, pues ya se sentía distinto. Ahí él me ronja, ¿verdad? Este, el... Como vulgarmente conocido como el pocho, ¿verdad? Pues total, ya así quedó. Y luego, este... No, pues con aire. Y vio tres ramos de rosas, este... Así en la mesa. Y le dice al doctor, oiga, doctor, ¿y esos ramos de rosas qué onda? Y dice, ah, es que el primer ramo se lo manda al hospital. Por haber... Por haberse operado en este hospital. ¿El segundo? El segundo ramo se lo manda el anestesiólogo. Y dice, ah, pues porque tampoco trabaja aquí en el hospital. Y este... Y pues se lo manda el anestesiólogo. Y el tercer ramo dijo, ah, se lo manda el paciente al lado. ¿Por qué? Y dice, ¿por qué? Porque no tenía orejas. Y ya le vamos a poner su... Y a todos lo van a saludar de beso al barrio. Ay, no, ya no, Burundango, no grabes eso. Esto es un tweet casi para todos estos animalitos de la casa. ¿Cuántos seguidores hay? Sí. Y el primer animal es el... 200. Y el segundo es el chango de Burundango. Sí. ¿Y tu chango? 123, 222. 122. ¿Cuánto? 222. 25. Y ahorita acabamos de decirlo. 225. Es que mi chiste es que no lo entendieron. ¿Sabes? Nadie lo entendió. O sea, que los labios que le quitaron se los pusieron de oreja. Ay, qué feo. Mejor, ¿qué le dijo un pañal? Que hay niña, dice. Que hay una niña que... ¿Qué le dijo un pañal a un bebé? ¿Qué le dijo? As, as, baby. No, hombre. Está así hecho otro chiste. Oye, yo no me acuerdo. ¿Qué le dijo una pila a otra pila? ¿Qué le dijo una pila a otra pila? ¿Qué le dijo? Qué estúpido. A ver, ¿qué hace un post-it en una esquina? ¿Eh? No sé. Está post-ituyéndose. Ay, no. Bueno, y no Flash. Muy bien, oigan. Pues dile a Flash que se vaya. ¿Qué le dijo a Flash? Dile, dile que te pegaste tú, Azul, y llora. ¿Eh? Que te pegaste y llora. Es que no se ve. Es que hace rato... ¿Qué? Me caí. Y me salió un chichón. Que manden saludos. Me salieron dos. A ver, vamos a... Que manden saludos a... Dicen que sí puedes dormir boca abajo, dicen. Sí. Pero parezco subir... No. ¿Cómo? Una tabla con almohada. Que saludos de Tampico. Que saludos de Tampico. Saludos de Tampico. Mi Tampico. Hermoso. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Vamos por... Voltea para enfrente de la cámara. Vamos por Constitución a la altura de HIV. ¿Por qué? Ahí quedó. ¿Por qué hay soldados el 2 de febrero en el nacimiento? ¿Por qué? Porque sospechan que van a levantar al niño que les... ¡Ja, ja, 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 ja! Ese chiste está fuera de... Que manden saludos a Vero de Tijuana. Saludos a Vero de Tijuana. Saltillo. Saltillo. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me supuse que iba a ser eso. ¿Qué le dijo? ¿Qué? Una chinche a otra chinche. ¿Qué le dijo? ¿Usa divina? Te quiero chincher a mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Y le dijo a chinche chismosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se lo sabía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le dijo? Un pollo policía a otro pollo policía. Necesitamos apoyo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le dijo? Seili, ya te quedé. Un... ¿Qué es un foco en el piso? ¿Qué de qué? ¿Qué es un foco en el piso? No sé qué es. ¡Te quemas! ¡Ja, ja, ja, ja! Era para que no me mataran el chiste, lo tuve que inventar. ¿Cuál es la...? Seili está sustante. ¿De quién es la bebé, dicen? Es una muñeca. De su mamá y de su papá. ¿De quién es? No que de quién es. Se llama Seili. Es una muñeca que utilizamos en el show. Parece de verdad, pero no. ¿Qué más preguntas? Tiene sueño. Pero como venimos gritando, no se perdió. Que este era un maricón. Ay. ¿Qué? ¡Me han hecho tuicam! Pero es mi celular. Y es mi cuenta de Twitter. ¿O esa es la tuya? ¿Es la mía? Ok. Bueno, que era un joatillo que llegaba a una... A un banco y le dijo, aquí cambian los giros. Y dijo, sí, ¿cuánto me da por este? Y estoy en la vuelta. A ver, ¿cómo se va? ¿Qué saludo? ¿Sacoalcos, Veracruz? ¿Sacoalcos? Saludos, Coatzacoalcos. Saludos a Coatzacoalcos, Veracruz. Tierra muy linda, mexicana. Vamos a hacer canciones. Llegan un tema y les cantamos una canción. Te amo, mi madre. Te amo, mi amor. Que más saludo a Puebla. Qué bonito es Puebla. Qué bonito es Puebla. Vayan todos a Puebla con su madre. A Chiapas. Que coman mucho mole. Pero vayan de verdad. A Chiapas. Chiapas. Las de muñequita Elizabeth. Así, mi padre. Chiapas, Chiapas. Chiapas, 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 Chiapas. Y saludos al Paso, Tejas. Saludos al Paso, Tejas. Oigan, si quieren mirar. Que si no están borrachas, dicen. No, no venimos de show. ¿Qué más? Saludos a Celaya. ¿Y si Celaya? A Celaya, a Celaya. Qué padre, qué bueno. Has de tener un abdomen plano. Si no, no Celaya. Que canten una canción. ¿Cómo sabes? Saludos a Tijuana. Tijuana, no. Tijuana. De Tijuana, Ciudad Juárez. Yo tengo una tía que va a dar. Saludos al burro de Dextapa. ¿Y qué te trajo tu tía? Saludos a Estapa, de Guatanejo. ¿Y qué te trajo tu tía? Queremos cantar una canción que no sabemos muy bien, pero es verdad. En una casita allá por la pradera vive un vaquero llamado Enrico. Su yegua Petunia comía muy sabroso, mientras se comía con tortas de jamón. Y el vaquero Arturo llegó por su montura y se fue escondiendo tras los matorrales. ¿Alguna otra canción? Se la cantamos. Que manden un saludo para Tabasco, para Cristian. Tabasco, querida. ¿Verdad? La salsa Tabasco, ¿no? Hombre. ¿Oye? Ay, mira, siguen rápido. Calzones. Bajo. Que mandes un beso a Sonia Garza. Saludos a Sonia Garza. ¿Verdad? Mandamos un beso. Ya duerman, sí. ¿Qué? ¿Cuánto es otro chiste? Ay, no hombre, sigo manejando. No, ya no es el TweetCam. No es el TweetCam. El éxito es gracias a nosotros. ¿Sí? Y ping-pong entre nosotras. ¿Cuánta gente hay? Dos ochenta y siete. Ay, no manches. Es un éxito. Veintidós grados temperatura. Gracias. Muchas gracias. Y que siga, y que siga la música. Con besa encantada y su hadazo. Que mandes un beso a Ingrid Fans. Un beso a Ingrid Fans que es Alan Cobain de Celaya. Que sí, Celaya. Que es mi amigo. Te amo. Ándale, ¿qué cantamos? Porque ya vamos a cortar, ¿sí? Quedan cinco minutos. Ah, cinco minutos y nos vamos. Ah, no, diez. Se corta el treinta, ¿no? Sí. Diez. ¿Eh? ¿Qué cantamos? Saludos. Saludos. Una vez yo me corté las dedos. Te mandan un beso hasta el Estado de México para Andrés. Me corté las dedos porque las tenía muy largas. Un saludo a Andrés, el que viene cada mes. ¿Cuál es el peor mochorno que les ha pasado a ustedes, desencantada y azul? Que no se enganase hacer del baño antes de entrar al show. Siempre. No en el circo, desencantada. ¿Yo qué? Tú en el circo siempre quieres hacer popó en la trailer de Don. Don Javier. Que le mande un saludo a Samira Guajardo. ¿Por qué te enojo? ¿Por qué no le mandan saludos? Samira. Samira, mira. Jeje. Y siempre lo ves como quieras. Sí, Samira. Samira Guajardo. Guajajardo. Y ya está el saludo. Guajajardo, Guajajardo. Y la Seili ya está saludo. Estamos pasando por la pool de río. Que si no van a hacer alguna presentación en Tijuana. Ah. Nos quieren ver. Están bien fuertes los balajos. Yo creo que no. Por ahorita no. Hasta el rato. Tatatatatatata. No, aquí no. Que le manden un saludo a Leijanotas. Y Leijanotas. Ay, ella sabe mucho. Sígane, por favor. Conocen. Ándale, quiero cantar. Súbele al radio y cantamos. Súbele, súbele, súbele. Lo cual. No, no, no. No tanto. Que llamen a sus animalitos de la creación. Ella es la dola, baby. Yo no. Se quedan con el programa de desencantados. Bueno, cámbiale. Eso no me lo sé. Dice Samira Guajardo que los ama mi amor. Te amamos mimores. Burro, que te felicitan por la novia tan, ¿qué? Pues claro. Hermosa que tienes. Muchas gracias, va. La verdad. Es muy padre vivir con una persona así. No, es que ya no vivimos con una persona. No, bueno, estar. Hoy no vivimos con una persona. Le voy a decir a don Ricardo. Cállate, no. No te voy a estar con ella. Burro, que estás bien guapo con respeto, de América. Muchas gracias. América. Yo soy desde Ecuador hasta Madrid y hasta España y el Perú. Que las ama mi amor, las ama mi amor. ¿Y cuándo se van a casar? En agosto. Y estamos regalando la televisión de plasma. Voy a decir el número. No, vayas a decir que es el número. Uno, nueve de agosto. ¡Cállate! Uno, no sabemos si es así. Diga, está muy a gusto, dije. Que saquen las cheves, dicen. Ay, ¿cuál es cheves? Mira, es agua. Cámbiale. El guajucito. Eh, yo sí quiero una cheve. Cámbiale de radio. Que cuándo, cuándo van a la paz, dice. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Paz, 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 paz. Paz, paz, paz. Somos guerra, guerra, guerra. Que le mande un saludo a Princess Fashion. Princess Fashion, un beso para ti. Un beso, Princess. Un saludo a Carlos Ortiz de México. Qué feo. Un beso a Carlos Ortiz de México. No, no es cierto. Es más, es doctora, porque huele a puro alcohol. Ese fue bueno. Y se la sacó bien en el show. Ya tiene mil años. Yo no lo conocía. Un saludo para Zuley, porque ya se enojó porque no le mandan saludos. ¿De quién? Zuley. Zuley, Zuley. Zuley, Zuley. Zuley, Zuley. La verdad, ¿cómo va esa canción? Zuley, chita de... Ule, bule. Y luego, ¿qué más? Ule, bule. Que si traen el tequila escondido, dicen. Nalgas de ule. Me dijo nalgas de ule, Isidro. Oye, menor. Pero ya quisieras tener nalgas de ule. ¿Por qué quieres tú? Ni nalgas ni de ule. Vieja pechugona. Ya quisieras que estas pechugas las tuviera ahí. Es un chiste que hacemos en el show y me obligan a decir. Y yo no quiero. Que cante una canción de Michael Jackson. ¡Mirilo! Ah, no, ese es el otro negro. ¿Quién es? El alma también. Zuley, Zuley. Ay, caramba. Ay, lana. She's on the show. She's saying I am a well. ¡Bachines! ¿Pero quieres una manzana? Así dicen y dicen. Yo sé. ¿Ustedes conocen la canción de Hollywood? ¿Hollywood? ¡Burros! Se la saben, la de Hollywood. ¿Cómo va? Adivinen cuál es la de Hollywood. Le mando un saludo a Carolina Quiroz de Canadá. Carolina de Canadá. ¿Qué padre? Saludos hasta Zapaterías de Canadá. La bandera de la hojita. ¿Dónde? Así. Edgar Adolfo que le mandó un saludo. Edgar Adolfo. Edgar Adolfo te mandó un beso, crisis. ¡Ay, qué feo beso! Para Mari un saludo. ¿Por qué no le mandan un saludo? ¡Mario! ¿Mario qué beso princesa? ¿Mario un beso princesa? ¡Mari! ¡Mari! ¡Casteñito soy! ¡Con mis abuelos! ¿Qué decís? El Club de Leones tiene un evento. Es un lindo y cálido mal. Dice Adán que guarden la Tweetcam. Ah, sí. Ahorita la guardan. Una canción de Café Tacúa. ¡Ven y dime todas esas cosas! Invítame a sentarme junto a ti. Escucharé todos tus sueños en mi oído. ¿Tú cómo sabes si tú vienes de un mundo que no conoces? Es que lo que pasa es que me llevo con gente naca, ¿verdad? Entonces, y ahí yo saqué eso. Pero yo no me sabía esas canciones. Yo era puras. Me gustaban de los Bass Strip Boys. Bass Strip Boys. Esos que eran gays, ¿verdad? No, no es eso. Me durmió Seyri. ¡Ay, no! Creo que le aburrimos nuestro Tweetcam. Está bien divertida con nosotras. ¿Qué más? A ver, es que tantos angoloteos no veo bien. Yo ya me marié. Ya recibí la cinta. Ya vamos a terminar. Ya se va a acabar. Quedan cuatro minutos. Vamos a cantar. Vengo a decirte en tu cara que rechifles tú a tu madre. Dale, dale, dale a la vieja. Gorda. Dale, dale. Se echó un chico. Que quieren que el burro cuente un chiste que ya pasa el horario familiar. No, ya vamos a terminar la Tweetcam. Porque ya estamos llegando al bosque encantado. Así que vamos a cantar una canción de despedida. Invéntate una canción de despedida. Lorenzo Fernández quiere un beso tú. Dios, que descanse bien. Llegó la hora de acostarse y soñar tan que mañana será otro día. Y hay que vivirlo con alegría. Muy bien. Eso ya fue todo. Duérmanse gracias a cuánta gente hay. 14.000, ¿qué? 385.250. ¿14.300? Claro. 1.800. Gracias a las 1.800.000 personas que estuvieron con nosotros en el Tweetcam. Quieren un beso de desencantada. Beso, príncipe. ¡Pirin! ¡Pirin! Saludos para Raquel Moreno. Raquel Moreno, saludos para ti. Y si se quieren seguir debatiendo con nosotros, pues también mensos deberían de contratarnos al 1521-8261. No, 1521-8261. Sigan a arrobalizelizondo con doble E. Y tuitele arrobalizelizondo con doble E. Porque hay una usurpadora y no es ella, Liz Elizondo con doble E. Y también síganos en el Facebook y denle que sea en desencantada oficial. Y siempre veannos en el Club de 5 a 7. Aunque nada más salgamos 20 minutos de montilla. Que nos vean todos en el programa de... ¡El Club! Por Televisa. Monterrey. Muy bien. Muchas gracias. Besos a todos. Adiós. Adiós. ¡Quítelo! ¿Cómo se graba? Ten en la entera. Adiós. Ay, no veo nada.